Amigos de la Ruta Agropecuaria Dominicana, nos encontramos en la comunidad de Cartujo, en Pueblo Nuevo, Mau Valverde, junto, nada más y nada menos, que al gran Rafael Sosa. Rafaelito, ingeniero agrónomo, un técnico especializado en producción de rubros orgánicos, exportador, bueno, una persona con una cualificación extraordinaria en la materia agrícola de la República Dominicana. Finalmente estamos juntos, estamos en la plantación y lo primero que queremos es que nos cuente cómo es que estamos en Sos Violín. Bueno, primero agradecerle a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí, agradecerle a ustedes, finalmente lo logré, ¿verdad?, traerlo aquí a ustedes. Bueno, aquí, como tú decías, estamos en Cartujo, que es un paraje de Pueblo Nuevo, que es un distrito municipal, y aquí estamos en Sos Violín, Limones Biológicos Sosa. Esta es una de las fincas del grupo Sos Violín, que somos nueve, tenemos nueve fincas, somos orgánicos desde hace 23 años, somos Global Gap desde hace 12 años, Global Grass desde hace 8 años y estamos en transición de DMT. Nosotros producimos Limón Eureka para el mercado europeo esencialmente y que estamos aquí en todo lo que es el proceso. No puedo de inmediato dejar de preguntarte, bueno, ¿por qué la variedad Eureka? Y conocer del tamaño de esta plantación, independientemente de las varias fincas, pero me imagino que son plantaciones medianas y pequeñas. Sí, nosotros somos un grupo de medianos productores, todos afiliados al Cluster de Limón de la República Dominicana, del cual yo soy directivo y ex-presidente, ex-pasado presidente, ahora está Félix Bautista de presidente, un compañero del sur. Esta es una finca mediana, 179 tareas sembradas en producción. Entonces, nada, Eureka, porque cuando uno siembra pensando en el mercado internacional, generalmente tiene que ir a lo que más le gusta, el mercado internacional. Si yo como consultor, si alguien me preguntara, ¿a qué voy a sembrar? El primero le pregunto, ¿cuál es tu mercado? ¿A qué mercado tú aspiras? Si tú aspiras al mercado local, entonces yo te digo siembra persa o limón criollo, pero si tú vas para el mercado internacional, lo más ideal es ir con Eureka. ¿Por qué? Porque es el limón más demandado en el mercado internacional. Más, nosotros que tenemos el nicho del orgánico. El orgánico es un nicho especial que los grandes productores como Australia, Argentina, Tucumán, no pueden competir con nosotros en orgánico y nosotros no tenemos ese nicho especial. No puedo tampoco dejar de preguntarte, bueno, exportación, tú has dicho algo sumamente importante. Lo que quiere decir que ustedes están en dos variantes que son determinantes para la agricultura dominicana. Orgánicos y exportación. Lo que quiere decir que todos estos limones, siempre su mercado será el mercado internacional. Nosotros trabajamos específicamente y esencialmente para el mercado internacional. No obstante, hay una parte residual que es la segunda, que nosotros entonces la vendemos a la industria dominicana. En este caso, el limón se desverdiza, se pone amarillo para ser concentrado de sandía, que necesita entonces un toque del saborizante que utilizan, es el limón Eureka. Entonces, nosotros esencialmente, el mercado internacional, porque el mercado local es tan variado, tan difícil, que un inversionista, uno decirle, invierte 20, 30 millones para estar con ese vaivén, es un dolor de cabeza. Pero lo que están en Lima Persa, lo que yo les solto es que se pongan en orgánico, que también hay una brecha para Lima Persa y Orgánica. Sin embargo, nosotros somos productores esencialmente de limón Eureka. El Allen 227, que es el que más soporta esta temperatura y estas condiciones de clima. Amigos de la Ruta Agropecuaria Dominicana, Don Rafael Sosa, aquí en la provincia de Valverde. Continuamos con el programa.